Aquí estamos, señores, esto es Pura Química, día viernes, con Omar de Felipe. Fuerte el aplauso para el técnico del rojo. Técnico del ex. ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Tranquilo? Sí. Ahora sí. No me mientas. Ahora, acá, en este momento. En este momento sí, tranquilo. Bueno, pero qué... Sí, veo que se divierten, está bueno. Sí, 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 por supuesto. Y si no, no se puede trabajar. Sí. ¿Cómo vos? ¿Usted se divierte? No, tratamos de meterle onda, ¿no? Siempre tenemos nuestro momento. ¿Y de Felipe, usted se divierte? Sí, cómo no. No, porque tiene un trabajo, digamos, que tiene que hacer siempre es el juego. Examen, examen. Es la famosa silla eléctrica la que tienen los técnicos. Sí, pero te acostumbrás. Sí, obviamente que tenés que tener tus momentos también, ¿no? Que quizás estén fuera del fútbol donde te divertís y tenés tus cosas. Claro. Pero vivimos pendientes de lo que nos pasa. Y todo el tiempo con alegría, están ahí en las prácticas, o hay una cosa de mutismo, de silencio. No, depende. Si se gana, es lo fácil. Altibajos. Es muy oscilante, muchos altibajos por ahora. Lo que pasa es que... Pero se disfruta, en algún momento se disfruta. Claro, claro. Digo, además, para el incentivo y todo. Sí, lo que pasa es que el jugador siempre está mirando a ver cómo reacciona el técnico. Porque hay técnicos que son ciclotímicos. Que ganás y está todo bien y perdés sin otra onda. Lo mejor es el equilibrado y mantener dentro de todo la misma onda. Por ahí nosotros nos manejamos mucho en cómo rinde el equipo. Después del resultado, obviamente, que queremos ganar. Pero si tenés un buen partido, siempre tenés esa motivación de decir que las cosas van a mejorar. Ahora, ¿no dudaste en agarrar al Independiente o...? No, no, no. ¿No dudaste? No, no dudas. No. ¿Lo veías como...? No, no, es un grande y cuando nos propusieron, no dudamos. No dudamos. Pero, ¿cómo hacés...? Ya me había tocado trabajar en el club. El club lo... Claro, con Julio. Lo conozco, claro. Con Falciano, lo conocíamos y... ¿Tenían algún? Sí, era un poco distinto ahora, pero no deja de ser Independiente un grande y... Y a cualquiera lo seduce, ¿no? Uno siempre tiene confianza en su trabajo, en el plantel que está, a pesar de que la situación no era la mejor. Por eso nos tocó trabajar. Claro. Pero tenemos fe. Tenemos fe en los chicos y en nosotros. Recién, discúlpame, Mariano, porque recordabas que fuiste ayudante de Falcioni un largo tiempo. ¿Y cómo es esto de separarse y decir, me largo solo? Porque uno, digamos, me imagino que desde que empieza la carrera de técnico, uno fue jugador, después técnico, querés estar ante un grupo. Digamos, arrancaste como ayudante, pero el objetivo, me imagino, era dirigir. Pero separarte de una dupla que funciona o al lado de Julio, ¿cómo fue ese momento? El momento fue raro, complicado y fue algo sorpresivo. Porque recuerdo que estábamos en casa de Julio reunidos porque había una posibilidad muy concreta de empezar a trabajar. Y salí de esa reunión a las dos cuadras, me llama por teléfono el presidente, en ese momento Jorge Ledo, de Olimpo. Y bueno, el equipo no andaba bien, se había ido Florit, que era el entrenador, y me ofreció el equipo, así que quería agarrar. Y le digo, bueno, dejame agarrar con Julio, quiero hablarlo. Y dice, bueno, te la hago corta, ¿venís ahora o no venís nunca más? ¡Oh! Un amigo. Un poquito extrema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Jorgito era así? Terminante, terminante. Éramos amigos, también trabajamos con Julio, hacía mucho tiempo en Olimpo, y quedó una buena relación. Yo terminé de jugar en Olimpo. Sí, pero no lo llamó a Julio, ¿te llamó a vos? No, no, me llamó a mí, y bueno, y ese trayecto hasta mi casa lo pensé, hablé con mi mujer, mi familia, lo llamé a Julio, le comenté la decisión. Ya decisión. Me reputió. Claro. Ah, sí. Mire. Y porque nosotros estábamos por empezar un trabajo y bueno. Y te precisaba. Era el momento, sí. Pero, ves, ¿te entendió o te enojó de verdad? Sí, sí, sí. Al otro día me entendió. Sí, pero él ya sabía que en algún momento vos ibas a decidir. Sí, probablemente no lo hablamos nunca porque es como que estábamos muy cómodos, teníamos una relación bárbara. Siempre me dio mucho lugar para trabajar, que eso es importante en un entrenador, ¿no? Que a la gente que esté al lado le dé esa posibilidad de crecer y eso siempre es lo que le agradecía a Julio y es lo que trato de hacer hoy. Era un matrimonio, imagínese, un día me voy, me voy con otro. Me voy con otro. ¿No? Y eso produce un dolor muy grande. No, lo que pasa es que es cierto, hay entrenadores que al ayudante de campo no lo dejan casi ni hablar. Y otros que lo integran y hasta toman consultas de decisiones. Y bueno, con el tiempo tiene que ver con la confianza, ¿no? Con la iniciativa de uno también de ir aprendiendo y... Y lo bien que haces es no dejar hablar a tus ayudantes, ¿no? No, ¿por qué? Me parece bueno esa postura que tomas. Pero vos tenés tus ayudantes que también algún día tu hermano se va a ir y lo vas a agarrar del cuello y... No, 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 es desearle lo mejor y por lo menos en este caso con Julio mantenemos mucha... Muy bien la relación e inclusive hablamos siempre de cómo nos van, de lo que vemos. Y cuando se enfrentan, ¿conocen los puntos débiles? No, por lo menos nosotros tratamos de ver el equipo más que nada. Así, obviamente que Julio sabe cómo pienso y lo mismo él, ¿no? ¿Quién es más ofensivo de los dos? De los dos. Yo creo que aprovechamos los jugadores que tenemos. Claro. A veces, este... Difícil cuando no arman el plantel ustedes. Y te tenés que adaptar, o sea, siempre, en definitiva, por más que lo armes, siempre hay gente en el club y tenés que terminar adaptándote. Es importante armar un grupo homogéneo y a partir de ahí empezar a buscarle la vuelta. Así que vos sabés, fuiste jugador, hay que sacarle lo mejor al jugador. Y yo creo que hay buenos jugadores. Si en este fútbol nos tranquilizamos un poco y empezamos a... Sí, pero Omar, hay otros condimentos. Porque uno... Hay muchos. Claro, porque no es solamente el plantel que tenés desde lo futbolístico. Vos llegás a un equipo muy golpeado. Llegás a un equipo grande que pierde la posibilidad de jugar en primera división. Que en esta aventura que es el ascenso para tratar de volver rápido, pierde, no gana, se va el técnico. Digo, hay que trabajar en lo anímico, espiritual, futbolístico, técnico, táctico, todo. Pero en todo. Nunca se trabaja en una sola cosa. Claro. ¿Sí? A veces muchos hablan de los técnicos motivadores. La motivación, ¿cuánto te puede durar? Si no tenés solución adentro de la cancha, te dura 10 minutos. Porque volvés a tener los problemas. Si no arrancas, te vienes. Hay un montón de cosas que creo que todos trabajamos. ¿Sí? La cuestión es estar convencidos. Siempre digo lo mismo. Hay muy buenos entrenadores y los que marcan la diferencia son los que convencen a su grupo del objetivo, de lograr cosas. Y te lleva un tiempo. Eso no es que llegás y decís, bueno, esto es así y todo. ¿Y cuánto le falta a Independiente? ¿Cómo? ¿Cuánto le falta para tu visión de armar el equipo? Digamos, ¿en qué porcentaje está lo que vos querés? No sé un porcentaje, pero cada día le falta un poquito menos. Porque la verdad, como se brindan estos chicos, a pesar de los momentos que han pasado, porque muchos han pasado momentos muy duros, lo que se brindan es admirable. Sí, claro. Yo los veo semana a semana y día a día y los referentes, porque son jugadores muy importantes, hasta los más chicos, sufrimos cuando las cosas no nos salen. Es un grupo muy unido y creo que están convencidos de que vamos a seguir mejorando y que vamos a tratar de estar muy cerca. ¿Pero qué le decís ante, obviamente que son jóvenes y están en un proyecto, que es a largo plazo y todo lo que sea, pero es un club que necesita, exige... No hay proyectos a largo plazo. Exige, bueno, les exigen como triunfo constantemente, ya. ¿Qué le decís a los pibes? Que se tranquilicen y que jueguen. Que jueguen. Eso es lo primero, ¿sí? Porque si no podemos obtener tranquilidad de jugadores, el jugador no juega. Y creo que esto no está pasando en un solo club. Pasa en muchos clubes de fútbol argentino. Esa locura de ganar no se juega. No importa cómo se juegue. Lo que pasa con Pizano, creo que el primer partido que dirigiste, la gente desesperada por qué entra. Y el chico quizá en esos 20 minutos sintió la presión, porque tengo que entrar y resolverlo yo, que es difícil. Hay buenos jugadores, Pizano, Pizini, hay un montón, Trejo. Lo que pasa es que Matías no piensa, él juega. Y eso está muy bueno. Uno puede tener así. No, ojalá podamos tener 6, 7, 10. Sí, no hay que pensar. El tema es que no pensemos que Independiente va a funcionar por Pizano, porque probablemente cuando vos recargas la responsabilidad de un jugador, pierde la frescura que tiene. Entonces, a mí me encanta cómo juega, como hay muchos chicos que te nombré, que están pasando por distintos estados de ánimo. Entonces, hay que cuidarlos. Pero ya lograste que afloje el murmullo. Es decir, cuando arrancaba Independiente, dos pases mal y ya ahora está más tranquila la gente. Sí, pero va a pasar siempre. Si no ganan, empieza. Pasa siempre, sí. El tema es que nosotros nos preparemos para tratar de sostenerlo. ¿Y cómo se siente uno dar la vida, todos los jugadores dar la vida porque tienen una pasión? Porque el que quiere ser campeón es ganar cada partido. Y ver que sigue el murmullo y sigue la crítica y sigue insultos, ¿cómo se vive eso? Hay que acostumbrarse y hay que cambiar la mentalidad. Sí, por lo que mostrás en la cancha se va cambiando. Si vos ves que el equipo va hacia un lugar y que tiene una idea de juego, una identidad, la gente, por más que no venga el gol, está tranquila. Nos pasa todo, por eso uno habla de jugar, de sentirse importante, de que sean protagonistas y si no sale hay que correr, no hay otra. Entonces yo creo que a la larga el hincha te va a apoyar. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero con un gancho, una pregunta que dejamos para que respondas después. ¿Cuál es? Lamento enfrentarlo de esta manera sabiendo lo que yo siento por usted y el rol que tiene para mi equipo, pero como periodista tengo que ir a lo más profundo y doloroso. Bien, estuvo bien esa entrada. Jugaba un campeonato con su club, el Lucero, no sé si se recuerda, ¿sí? Una final, iban ganando 1 a 0 el equipo y al último minuto, tiro libre pegado ahí al arco. Se sabe si cobró qué, pitó nomás el árbitro. De los nervios el señor, lo golpeó. No. ¿No se vieron o se lo encontró al árbitro? ¡No, me digas! Están con carita de hacer memoria, pero contesta después de la pausa. ¡Ya venimos! Y aquí estamos otra vez, había quedado un gancho primero que quiero que resolvamos con el señor Omar de Felipe y tiene que ver con golpeo, agarró del cuello, le hizo algo. ¿De figura? No, 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 golpear nunca. Pero agarrar del cuello sí. Venía calentón cuando jugaba con el fútbol, en el barrio sobre todo. Medio tiempo. Medio tiempo, sí. No, no, no. No sé, le puede haber dicho algo. Bueno, su amigo Hernán, ¿conocen a su amigo Hernán? Sí. ¿Panático de Boca? Sí. ¿Lo dijo él? Bueno, ya está, es evidente. Fui a tomar un café, le contó, se resistió, lloró. En esta situación. Sí, estaba refugio. En el juicio. En el juicio, la familia dice que usted lo agarró de los cachetes al árbitro así y terminó cobrando. Un tío libre que después ni iba a cobrar. Lo presionó. Sí, tenía razón. Tenía razón, claro. No estaba equivocado. Bueno, lo amedrentaste. No, no, tampoco. Yo no puedo apurar a nadie. Ahora, ¿cómo nace la relación con Julio? Porque Julio también es calentón. ¿Nunca tuvieron una discusión entre ustedes? Un montón. Sí. Son dos personajes fuertes. ¿Y un matrimonio? Sí, sí, sí. Sí, claro. Es lo mismo. ¿Y quién aflojaba? Sí, seguramente yo. Claro. O seguramente no, no, pero no había pelea. O sea... Discusión. Yo creo que si yo trabajo con alguien y trata de discutir porque tiene una idea para mejorar, bienvenido sea. Siempre hay que discutir. Y ese era el lugar. Y nos entendíamos mucho. Tengo entendido que con su hermano también a diario tienen discusión. Ahí se puede pelear. Entre hermanos, sí. Sí, sí, sí. Me cargaba porque cuando discutíamos, por ahí, me acuerdo en Banfield, o había algo que no me gustaba, yo me ponía a caminar alrededor de la cancha. Y me dejaba tres, cuatro vueltas y cuando pasaba me decía, ¿Estás calentito o qué pasa? Esa cosa del matrimonio, ¿no? Y me pasa con mi hermano igual. Porque por ahí, uno a veces no habla siempre tranquilo. A veces estás... ¿Y se mantiene una relación adolescente con su hermano? Que por ahí es el hermano que está entrenando y... ¿Eh? Que está calentito. ¿Qué pasa? No, no, no. Adolescente no, no. Serios. Pasan adultos. Tenemos... Pero alguna broma va. Digo, pero son hermanos. Son hermanos. Sí, por ahí, o sea, diferenciamos bien lo que es cuando trabajamos a cuando estamos en familia, eso. Claro. Aprendan ustedes, José Luis Germán. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Pero son hermanos y se tratan a veces como... Están peleando todos los días. Sí, a veces nos peleamos. ¿Son de meterse en los picados o ya no juegan? No, yo no puedo ni caminar. ¿No? Pero no, aparte, estos chicos de hoy te chocan y... Te duele. Sí, estás dos meses que no... ¿Y al fútbol tenis tampoco? Antes, ya no. ¿Ya no? Ya no. Lo que pasa es que hoy en día estás en todo, viste, estás mirando, no es simplemente el fútbol tenis o el picado, hoy estás con la cabeza en un montón de lados, por ahí eso, no disfrutás ese momento que disfruta el jugador, ¿no? Aparte no te querés meter, querés dejar que el jugador disfrute. ¿Pero cómo haces para desconectarte, por ejemplo? Porque recién hablabas con tu hermano, cuando estás en familia, como que no se habla, pero es difícil también ser tenido el jugo de independiente, por ejemplo, y levantarse un día y decías, bueno, hoy me tengo algo relajado, un día es imposible eso, ¿no? Estar con la cabeza, no estar constantemente pensando... Es que tratar de estar pensando y estar con tu familia. Por ahí a veces no se dan cuenta, tu familia, tus hijos, este... Y bueno, alguien siempre te saca el tema, tratás de correr... Siempre viene el pesado que te dice, ché, ¿por qué no lo pusiste? Simplemente vos salís a la calle y cualquier persona, si le toca ir bien o mal, te saca el tema, ¿no? Entonces tratás de ser respetuoso, pero de no engancharte, ¿no? Porque si no... Si no eras todo el día pensando, claro. Llevo la nena al cine que está mirando la película y estás pensando, ¿y si mañana...? Sí, claro. ¿Dónde entrenamos mañana? Es claro, a veces, a veces... ¿Me entendés? Es terrible cómo hacer para separar todo ese... Tratá de que no se note, pero... O sea, no dejas nunca... Es difícil, lo sé. Es como un medio. Te digo, ponés el reloj a las 6 y a las 5 y 4 estás arriba. Sí, sí, sí. La gente de Independiente se ha entusiasmado mucho porque es importante para un entrenador tener experiencia. Y cuando digo experiencia, experiencia en lo que se está jugando. Y vos tenés dos ascensos. Entonces, digo, eso entusiasma de alguna manera porque se está jugando eso. Independiente quiere volver rápidamente a Primera División. Tenemos imágenes para compartir, mientras nos vas contando, si querés, comenzamos con Olimpo, el ascenso, que fue una experiencia, me imagino, espectacular. Sí, muy linda, muy linda. Fue justo cuando... Cuando te fuiste solo. Cuando nos fuimos solos, que también Julio salió campeón con Mafia. Doblete. ¡Ay! Y como digo, un gran grupo humano, jugadores 4 o 5 referentes, muy mentalizados en lo que había que hacer, muy convencidos de la forma, ¿no? Que en definitiva a un entrenador creo que eso es lo que lo deja tranquilo. Y un poco de suerte también, ¿no? Sí. Y bueno, en un campeonato tan largo hay que ligar un poquito. Sí, sí. Ahora, ¿qué le pasa a Olimpo que sube y después baja? Algo pasa. Nos tocó mucho dirigir en Primera también. En nuestra corta carrera creo que estamos muy parejos entre Nacional B y Primera en cuanto a la experiencia. Y no es fácil para los equipos que ascienden a armar los planteles. Tienes que cambiar mucho. Y se trata ya de no cambiar tanto porque no se consiguen los refuerzos. Y tiene que ver el club también. La distancia de Buenos Aires es muy difícil de llevar jugadores a veces. Claro. Económicamente no viene difícil. Y nos pasó. A nosotros nos toca irnos en la decimoquinta fecha, en Primera A, que nos toca perder con Independiente. 3-1 en Cancha Independiente y bueno, eran 15 jugadores que llegaron, que recuerdo que empezaron a volver cuando volvimos de pretemporada. Y los resultados no eran lo que esperábamos, ¿no? O sea, no eran lo que esperaba la gente. Nosotros sabíamos que iba a pasar eso. Claro. Cuando vos llevas 14 tipos negros y fíjate hoy, hoy está en Primera. Lo está sufriendo. Lo está sufriendo y no tiene que ver con otras cosas, ¿no? Lo de Quilmes fue muy distinto. Acá estamos bien de imagen de Quilmes. Porque Quilmes tenía un grupo armado, ya había arrancado con Ricardo. Ya estaba en zona de ahí cerca de la censo. También un grupo muy unido, muy convencido de que había que ascender. Un grupo durísimo, ¿sí? Y nosotros hicimos una continuidad de lo que ya estaba armado, ¿no? Pero nos tocó estar en la fecha que se definía el torneo. Y tuvimos suerte, la última fecha hubo resultados que de repente, de no estar para jugar una promoción, creo, terminamos ascendiendo en el último partido. Qué lindo ascender. Sí, sí, pero ese grupo estaba muy convencido de los chicos de Quilmes. Ya el grupo que le había tocado descender, se había prometido el ascenso y creo que lucharon muchísimo. Y haciendo un paralelismo, ¿no? De aquel grupo que marcás como grupo unido, que tenía la convicción de ascender, algo similar debe haber ocurrido con los chicos de Olimpo, que también llegan a primera división, a este independiente. ¿Encontrás cuestiones? Sí, veo paralelismo. Veo que los chicos están muy convencidos, o sea, de la realidad de lo que nos está pasando. Porque eso es muy importante. Darnos cuenta de lo que nos está pasando. Entonces vos ves que el grupo se está empezando a hacer cargo de la situación y estamos empezando a mejorar. Hoy no podemos decir, uy, estamos... Pero es importante que todos nos demos cuenta de dónde estamos y a partir de ahí empezar a construir. Y eso es lo que nos gusta, lo que vimos en ellos, ¿sí? Es decir, bueno, cada uno tomar su rol, a partir de ahí, cada uno darle lo que necesita al equipo. Y hoy los veo que de a poquito vamos teniendo confianza y no te puedo prometer, no te puedo decir, vamos a ascender. Pero hay indicios buenos del grupo, ¿sí? Eso es importante. Cuando tenés grupo fuerte, generalmente los objetivos... Es un técnico, se da cuenta, ¿no? Cuando está ahí influyendo un poco la historia y acá, cuando no. Sí, sí, sí. Te das cuenta cuando la gente está metida y cuando la gente está con muchas dudas, ¿no? De los ánimos, de los chicos, todo. Sí, sí, sí. Ellos... Sabemos que va a ser durísimo, esto que quede claro. Este campeonato nacional ve como todos, inclusive los de primera. Nada es fácil y nadie te regala nada. Claro. Pero veo que se están preparando muy bien. Qué bueno. Lo saco un poco a sus comienzos, algo que me llamó la atención, que no sabía. Usted estaba jugando la cuarta de Huracán y lo llaman para ir a pelear a Malvinas. ¿Esto es así? Sí, sí. Sí, había terminado servicio militar y... ¿Qué clase es usted? 62. Y volví a Huracán, era jugador de División Inferiores, tratando de pelear un contrato como profesional. Ya estaba cerquita del contrato. Claro, ya estaba ahí, 19 años. Y bueno, cuando tomaron Malvinas, el 2 de abril, ya imaginábamos los que habíamos salido de baja, que nos iba a tocar, que nos reincorporaran y bueno, así sucedió. ¿No querías que suene el teléfono? No, pero ya sabíamos. Si el conflicto seguía, sabíamos que los que... Porque había un grupo de excompañeros que tendría que haber salido de baja en marzo. Era la última baja en esa época cuando existía el servicio militar. Y no salían y no salían y cuando tomaron Malvinas dijimos, bueno. Y creo que a las 24 horas, 48 horas, ya estaba de nuevo en el regimiento. Durísimo. Sí, sí, durísimo todos los momentos, ¿no? El tema de que viene un soldado, que te cita y trae la situación y la que la recibe fue mi vieja. Entonces hay un montón de cosas. O sea, yo interiormente ya estaba preparado, ya sabía lo que se venía. Tampoco se lo iba a explicar, claro. Sabía que esto iba a pasar y como que vos ya estás curtido en ese tema y bueno, después todo lo que nos tocó. ¿Cómo fue? Porque obviamente no es la posibilidad de escucharlo en primera persona, ¿no? De gente que vivió esa locura, ¿no? Y además no estando preparado porque por hacer la conscripción no podés ir a una guerra. Sí, en realidad nadie está acostumbrado. Sí, por lo menos no vivimos, no somos un país que estamos acostumbrados a la guerra como otros países. Bueno, fue tratar de sobrevivir, no hay otra cosa. Claro. Acá no hay otra cosa. ¿Cuánto tiempo te tocó estar allá? Y como setenta y pico de días. Llegué el nueve y volví cuando el catorce de junio. ¿Con menos peso? Sí, sí, sí. En ese aspecto con un montón de circunstancias que nos tocó vivir, que para ese momento eran muy complicadas. ¿Y pudiste volver al club? ¿Cómo lograste...? Sí, volví al club. Después que volví de Malvinas, sí, ahí volví rápidamente al club. Necesitaba... Despejarte. Sí, meterme en un lugar y a mí me ayudó muchísimo. ¿Tus compañeros te llevaban a concentrar con ellos, no? Sí, a la semana que empecé a entrenar, me hicieron concentrar. Está bueno. Me hicieron concentrar en un hotel del centro y recuerdo que como a las seis de la mañana, el primer martillazo, que había gente trabajando y yo ya me desperté. A partir de ahí uno vive en una situación de alerta constante todo el tiempo. ¿Y al día de hoy o se te fue yendo con los años? No, no, yo estoy tranquilo, pero estoy alerta a todo, siempre. O sea, ¿te quedó para siempre? Me quedó y todo, sí. Es muy fuerte, sí. Pero bien, hoy me sirve. Pero también digo, me imagino, ¿no? Tratando de buscarle algo positivo, también te lleva a, no digo minimizar, pero darle a cada cosa su lugar, ¿no? Porque después de vivir una cosa tan traumática, tan dura, tan difícil, hoy el fútbol que parece una locura, vos decís, es fútbol. Sí, en realidad sí, para mi trabajo, para mi personalidad, creo que me han enriquecido en un montón de cosas. Pasar por momentos en límites te enriquece. Claro. Te da una fortaleza que por ahí ni te das cuenta que la tenés, ¿sí? Y yo veo que hoy en este fútbol, en esta vida, quizás sea el as de espada en el que yo me veo, ¿no? Que digo... En momentos difíciles. En momentos difíciles cuando mejor me siento. Es una cosa rara, pero es lo que me pasa. Es raro, ¿viste? Como que, vamos, vamos. La adrenalina. Que no paro nunca. Como que la adrenalina me... Sí, sí, la adrenalina te activa, sin duda. Me activa y cuando está peor... Mejor fluido. Y bueno, me pasa esto, que es raro, pero bueno, justo en este trabajo que hay un desgaste muy grande y una exposición muy grande, como que me siento cómodo. Claro. ¿Me entendés? Y yo creo que tiene mucho que ver lo que me ha pasado en mi vida, que me quería en la calle prácticamente, y encima lo de Malvinas, y bueno, como que... Un cómodo. Como que se ha forjado una personalidad. Un cómodo que se ha forjado una personalidad, porque pasás por momentos duros, y a pesar de tener momentos de bajón, generalmente no nos caíamos y nos ayudábamos mucho y estábamos siempre... ¿Y tenés contacto con alguno de los chicos? Sí, con la compañía A, con la compañía A, con 70 u 80 pibes, nos vemos. Después de 16 años nos juntamos, nos juntamos a comer, y en realidad que falta soy yo, porque ellos, hay muchos centros de combatientes que se reúnen siempre, y yo me toca estar trabajando o concentrado en algún lugar. Estos cuatro años que estuve en Bahía me alejé, pero estamos en contacto permanente y sé de ellos y ellos saben de mí. Y me pasan cosas lindas, porque donde voy siempre hay un grupo de descombatientes de cualquier lugar del país que se acerca. El otro día los chicos de Belgrano, de Esportivo Belgrano de Córdoba, el centro de descombatientes me entregó una plaqueta y donde voy... Y está muy bueno, yo me siento muy bien con ellos, me gusta hablar con ellos y siempre los recibo a donde voy, en cualquier lado. Siempre en algún banco de suplente que hay, muchos te putean, pero siempre hay un grupo atrás que somos del centro de acá, y yo me doy vuelta y hablo con ellos. Tienen una unión... Sí, hay algo. Somos del centro de acá, vivimos lo mismo, pero la... ¿Por qué? 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 Hay algo que es especial, ¿no? Para toda la vida, eso está claro. A pesar de que no nos conocemos, que no nos hemos visto nunca... Pero compartieron el mismo dolor, la misma situación. Me pasó con los de Quilmen, los de Lanús, que tengo relación, que no los he visto nunca, pero siempre los muchachos vienen. De Rafaela, de un montón de lugares, de Navarro, ciudad donde voy, por distintos motivos, de Bahía Blanca... Aparecen... Tenemos que hacer una pausa más. Muy pequeña, muy pequeña, y cerramos con Omar de Felipe. Ya estamos. Bueno, y seguimos acá con Omar de Felipe, y la verdad que cuando uno tiene la posibilidad de hablar con gente que ha vivido, recién lo charlábamos, ¿no? Y en la pausa nos quedamos hablando un poco de la situación, de lo que significa estar en una guerra, ¿no? Para nosotros tan distante, tan raro, no estamos acostumbrados para nada. Y bueno, recién nos contabas algunas cosas que, bueno, me imagino que también te debe preguntar todo el mundo, ¿no? Más allá que uno por ahí a veces no tiene ganas de recordar, no sé si te ha tocado en muchas entrevistas, pero ¿gente conocida? No, los jugadores mismos por ahí a veces también. Sí, no se da ahora, ahora no se da que mucha gente pregunte, son los menos, ¿sí? Yo, si hay quien no me pregunta, es muy raro que yo saque el tema, ¿sí? Pero es algo que te duele recordar, te molesta, preferís no hacerlo. No, 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 al contrario. Al contrario. Es una manera de reivindicar también al excombatiente. Hay que reivindicar al excombatiente y sobre todo, siempre digo, a los que están allá todavía, ¿no? Claro. No hay que olvidarse, sino las muertes no sirven para nada. Está perfecto. Hablábamos recién hace un poquito de lo que es ser director técnico y quería una reflexión sobre el caso de Vivas, porque uno puede criticarlo y decir, bueno, se enloqueció, ¿cómo le va a pegar un plateista? Pero vos decías, yo, no sé si es por lo que me tocó vivir, tengo una paciencia superior. Pero es difícil o es duro, es duro que te insulten. Hasta ahí no más tenés una paciencia. Hasta ahí no más. Que te insulten 90 minutos, ¿eh? Es muy difícil poder soportarlo, porque te insultan de todas las maneras posibles. No es fácil controlar. Sí, sí, me tocó estar en ese banco también y también me tocó pasar por lo mismo. ¿Y el mismo plateista? Sí, después me entero. Pasando te digo, pasando te digo, pero aún no era justicia. La verdad que me dolió escuchar las declaraciones del hombre, sí, me duele. Primero, no puedo estar a favor de lo que hizo el Django, ¿está claro? No puedo estar a favor. Pero sé lo que siente, sé lo que sintió. Lo que hemos sentido muchos de los entrenadores que estamos ahí. Que somos personas, que tenemos familia. Es como que si mañana voy al banco a cambiar un cheque o a cobrar y... Y te lo cambian mal. No, no, los 90 minutos que estoy haciendo de cobrar lo puteo al cajero. En el momento que va a salir me va a romper la cabeza. Cuidate, cuidate, dale, vau. O cuando ponés la fichita para el colectivo o la tarjeta, empezá a putear colectivo. ¡Claro, colectivo! No, yo lo traslado a una obra de teatro. ¿No te gusta cómo está? No sé, Darín. Es decir, Ricardo, es muy difícil. La obra que tiene, entonces ahí van a ver lo que se siente. Claro. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el Chamba. La reacción es... Pero alguna vez la justicia tiene que ser pareja. Claro. ¿Sí? Yo creo que... Alguna vez, es decir, alguien se tiene que fijar y decir, bueno, paremos. Los técnicos están así con un alambre o el jugador que va a tirar el córner. Claro, no puede ser. No puede ser. Es tan difícil es poner un vidrio para que el jugador pueda patear tranquilo. Que no puede ser libertad total para decir lo que se le cante a todo el mundo, gritar en la cancha, cuando fuera vía libre. Hemos tenido un inconveniente que, no sé si se acuerdan, por eso te digo, que sea justicia para todos. Porque acá te tiran cualquier cosa. Al otro día nos tiraron cuatro o cinco pedazos de hielo, que si nos agarran la cabeza... Te rompen la cabeza. Te dijes a la seguridad. Donde me peguen un hielazo en la cabeza, me tiran en medio de la cancha. Claro. Te paro el partido. Claro. ¿No pueden poner algo? Digo, ¿está complicado poner un vidrio? Muchos hincha dicen, qué cobarde, está haciendo un show. No, no está haciendo un show. Aguantate un pedazo. Y no yo, ¿eh? Mucha gente, muchos colegas. No, de hecho, creo que la sanción... Bueno, Vivas dejó el cargo, pero lo justo hubiera sido que el planteísta también... Tengo una pena. ...merezca una sanción. Claro, pero, o sea, uno no quiere que empecemos a sancionar a todo el mundo. Empecemos a tener un poco de tranquilidad. Sí, sí, respeto. No creo que no haya técnico o jugador que se dedica a esto, que quiera hacer las cosas mal. No. No, pero las cosas no salen. O un tenista, o un basquetebolista. No tira la pelota para tirar la pelota. Pero el tenis no pasa. Es muy raro que se insulte a un jugador de tenis. No, no te insulta. No te insulta. Pero te pegan. Sí, sí, sí. Este, esto, esta, aquí, esto, ese, ese, ese. El problema es que queda, que queda un antecedente con la viva, que un, cualquier persona puede echar a un, a un, a un... Ese es el problema. A un técnico. O sea, que cualquiera, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos la espalda y sí, dale, pega. Pega la espalda y nosotros aguantamos. Eso está bien. Es raro. Es muy injusto. Tenemos que parar con esta locura, si no, esto no se para más. Claro. Nosotros teníamos, queríamos hacer una prueba, trajimos un pibe y lo contratamos para que te insulte toda la hora del programa. Claro. Pero al final dijimos, no, 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 pagamos, bolonquique. Pero yo estoy preparado para aguantar varias horas. Sí, sí, sí. Un tipo se iba a parar ahí atrás. Felipe, hasta acá voy a aguantar. No te apaguen la cámara. Terminamos. Capaz que salgo y me rompe la cabeza. Ahí es peor. Así que no, no, pero llega un momento que te cansa, viste, que te cansa. Bueno, Mar, te queremos agradecer mucho que hayas venido. Desearte lo mejor. Ojalá que vuelva a ser vivo. Sí, por supuesto. Y ojalá que sí, que vaya todo bien y que vuelvas al programa ya en primera división. Bueno, ojalá sea así. Lo deseamos. Mirá cómo está, mirá cómo está, Mirá cómo está, Mirá cómo está, Mirá cómo está el peix urtiberea. La locura que viene por el rojo. A que tenés fe y a que luchas. A toda mi fe está ahí. A Parra que metió el gol, este... Ah, le doy una cinta, tiene razón. Nada más, quería decir eso. Sí, igual me dijo. Bueno, dame dos o tres cintas y... Muy bien. Perfecto, lo dijo. Sí, sí, que se la lleve. Lo lamento. Lo lamento. Que la lleve. ¿Dónde está Marconi? Yo sé que... No importa. Se fue. Corre, rico. Y nada tú mismo. Me da fuego. Sí, sí, sí. Me da fuego, me da fuego. Me gusta porque sabés reconocer... No está en tuvecido. ...que sos una rata. Sabés reconocer que eso es una mofata total. No, no, no. Mirá, no, no, no. No, 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 no. La falta de respeto. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. A Gigliotti le dio la cinta, no metió una con Arcee. No, no, no. La tiró y empezó a meterla. No escuché. Se la tiró. Pero si se la dio a Facu. No escuché. No escuché. No escuché. Si se la dio a Parra. ¿Pero cuándo se la dio a Parra? Sí, la dio a Parra. Hace dos semanas. Tres semanas más. No te he hecho nada. Tres semanas. ¿No te he hecho nada, Omar? Tres semanas estuvo con una contra de cura. ¡No! ¡Sos un genio! Dejalo así. Gracias, Felipe. ¡Fuente la vida!